Y para despedirnos, Andrés, ¿tenés algún otro truquito de movimientos? ¿Otra nerdeada? ¿Otra nerdeada? Bueno, voy a hacer un juego para que hagan todos desde su casa, si ustedes acá en el estudio también lo pueden hacer, ¿eh? Miren, para esto, quiero que todos hagan así, ustedes desde su casa háganlo, pueden hacerlo sentado, inclusive no pasa nada, no se necesitan parar. Y ahora miren, pulgares para abajo, pulgares para abajo, bien. Ahora, mano derecha para arriba, mano izquierda para abajo, muy bien, algunos no deberían manejar, pero ahora cruzamos las manos y entrelazamos los dedos. El dedo pulgar derecho queda por fuera del izquierdo, muy bien todos ahí. Y ahora miren, si me siguieron hasta acá, tienen que poder estirar el dedo índice y medio de la mano derecha. ¿Pueden? Dedo índice y medio de la mano derecha. Índice. Un poco difícil, pero porque el cerebro se confunde, están cruzadas, pero... Y ahora doblan los dedos y ahora, si no logren engañarlos, todos tienen que poder llevar sus pulgares hacia arriba. ¿No pudieron? No puedo. ¿En sus casas pudieron? No pudieron, no se preocupen. Era una pequeña trampa, o sea, me gusta divertirme haciendo estas pequeñas trampas. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Cosa de mago, cosa de mago. ¿No nos vas a explicar? No, esto no sé, no, esto es una cuestión de mago, no se revela. No, no, no. No, no, nosotros ya nos tenemos que despedir. ¿Me lo explicás? El domingo que viene. ¿Me lo explicás? No prometo nada. Despeñámonos. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos. La liga, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.